Arriba las palmas Desde Buenos Aires Para París Con amor La Llegros Yo soy La Llegros Nací en Buenos Aires Viví durante muchos años en la provincia Y luego me mudé a la capital Y estudié en conservatorios de música Música clásica, música lírica Y después me aboqué un poco más a la música primitiva Más a la africana, de la India Y ahí empecé a encontrar un poco mi estilo, mi música Y mi voz Y de ahí surgió La Llegros Viene este el viento, no miento, es un sentimiento Que es un sentimiento En San Fernando fumé un poquito Fue lluvia seca No fue delito Que no necesito nada Para mí es como un sueño Que nunca imaginé Que iba a suceder esto Estoy muy feliz Me hace muy feliz Vivir este momento inesperado Así que Nada, estoy muy agradecida Estoy muy contenta Junto con la banda también Que estamos disfrutando este momento Tan especial Porque bueno Nos sentimos como muy queridos Por la gente de acá Y bien recibidos Así que nada Nos da ganas de estar acá Todo el tiempo Es un sentimiento Bueno A ver Me acumbia Una luz No más que una luz Querida Una luz torcida Bueno Socialmente La cumbia en Argentina Representa varias cosas Hay músicos que Como el rap Lo hacen en Estados Unidos A manera de protesta También en Argentina Muchos músicos Utilizan la cumbia Para manifestarse No sé Para criticar Al gobierno A la policía Y bueno Y también hay otros músicos En mi caso Que hacemos música más Cumbia Que tiene que ver más Por ahí con el amor O con contar historias Que se yo De situaciones De la vida Que suceden Así que bueno Creo que en Argentina Hay como diferentes tipos De cumbias Pero las más específicas Son estas dos Hay una niña Que llora una pena Que sufre más Que ninguna cualquiera Pero en la selva Cuando se desvuela Esa morena Mueve la cadera Con un gustito Agri dulce en la boca Ya luce preciosa Aunque llore en madera Con su cadera Que se bambolean Las venas de adentro Se van para afuera Y llora Un trocito de madera La niña misionera No para de llorar Hay un cantante Que descubrimos ahora Hace poco Que se llama Feloch Que también es francés Y que me gusta mucho Su música Sus videos Y somos unos fanáticos De él Y ahora tuve el placer De conocerlo Y participar juntos De una canción Una canción de él Así que nada Lo recomendaría Porque me encanta Su música Por la mañana Siente soledad Y por la noche Siente soledad Por lo que ría Siente soledad Por lo que mienta Siente soledad Con un gustito Agri dulce en la boca Ya luce preciosa Aunque llore en madera No, no lo conocía Pero ahora lo conocí Antes de tocar Que descubrimos De qué se trataba Y quedamos como sorprendidos No pensábamos Que era tan grande Y la verdad es que Nada, estábamos muy ansiosos Porque llega el momento Porque nos parece Como un festival Súper importante Y también nos encanta Que sea gratis Y que la gente pueda Venir a vernos Y es una cuestión Así como de Me encantan las manifestaciones De que la gente Se suma En una plaza A poder disfrutar De la música Así que me encanta Muy bueno Muchas gracias Hasta la próxima Somos La Llegros ¡Gracias!